Para ello tendrás que abrir tu navegador Chrome y buscar Steam. A continuación, abra el primer enlace que verá en los resultados de búsqueda y esperar a que se cargue. Y después de que usted sería capaz de encontrar las tres líneas en la esquina superior izquierda. Simplemente haga clic en él y seleccione la opción de Inicio de sesión y espere a que se cargue. Aquí podrá encontrar la opción de Iniciar sesión en su cuenta, pero si se desplaza hacia abajo podrá encontrar la opción de Crear una cuenta. Seleccionela y espere a que se cargue. Ahora usted puede proporcionar su dirección de correo electrónico, confirmar su dirección de correo electrónico, proporcionar el país de residencia y simplemente tomar esta marca y decirle al robot que usted no es un robot. Después de que haga clic en Continuar y de esta manera usted sería capaz de crear su cuenta después de verificar su dirección de correo electrónico. Y así es como se hace. Espero que este video haya sido de ayuda. Asegúrate de darle al botón me gusta y suscribirte a nuestro canal para ver más videos útiles.